hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy peper ramírez y el día de hoy les traigo una súper súper noticia que beneficiará a millones de trabajadores en nuestro país y es que el presidente andrés manuel lópez orador acaba de asentar un nuevo golpe a todos los empresarios corruptos porque anunció que ya se acabó en nuestro país el outsourcing esta forma de su contratación que lo único que hacía era perjudicar a las y los mexicanos y ayudaba a los empresarios corruptos a desviar millones de pesos y a no pagar impuestos esta es una excelente noticia y lo mejor es que los beneficiados somos todas y todos pero qué fue lo que anunció el presidente andrés manuel lópez obrador que tiene asustados a todos los pianistas y empresarios corruptos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este vídeo para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que familia vaya duro golpe que acaba de asentar el presidente andrés manuel lópez obrador a todos los empresarios corruptos que lo único que hicieron por muchísimo tiempo fue perjudicar a millones de trabajadores en nuestro país a través de la figura del outsourcing porque no se les pagaba como se debía a los trabajadores y además evadían impuestos y todo esto con amparo de la ley es por ello que el presidente andrés manuel lópez obrador decidió ponerle un alto a este tipo de robo y corrupción y buscar verdaderamente el bienestar de las y los mexicanos este anuncio se suma a la reforma que hace unos meses presentó el presidente andrés manuel lópez obrador al sistema de pensiones que busca bajar el tiempo de cotización y aumentar los aportes patronales beneficiando a millones de mexicanos porque tendremos acceso a una pensión justa al momento de nuestra jubilación sin embargo faltaba combatir el sistema de subcontratación o mejor llamado outsourcing en el cual muchísimos empresarios corruptos se enriquecieron a costa del trabajo de las y los mexicanos pues hoy el presidente acabó con esta figura y muy pronto se presentará una iniciativa para acabar con este mal que ha perjudicado la vida laboral en nuestro país la subcontratación ilegal también conocida como outsourcing tiene a los trabajadores mexicanos en la incertidumbre la secretaría del trabajo y previsión social estima que al menos 5 millones de empleados laboran sin prestaciones de salud vivienda y no tendrán un fondo para el retiro el también llamado outsourcing es un esquema mediante el cual las empresas o patrones contratan los servicios de terceros con el fin de delegarles una parte de las actividades que realizan en los últimos años esta práctica se ha multiplicado en el país pese a que esta figura se considera como una manera de fomentar la que la creación de plazas laborales empleadores también lo han utilizado para evadir o eludir el pago de impuestos y prestaciones establecidas en la ley a costa de sus trabajadores a mediados de enero pasado la secretaría del trabajo y previsión social el ims el infonavit y la uif presentaron en conjunto una serie de datos sobre el universo del outsourcing ilegal en méxico entre los resultados se detectaron que a 1200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal para las cuales laboran 862 mil 500 trabajadores sin embargo esta sólo es una parte ya que las instituciones públicas estiman que existen alrededor de 6 mil empresas que hacen mal uso de la tercialización y evaden al fisco federal causando una merma de alrededor de 21 mil millones de pesos por año esto es lo que realmente ha puesto en jaque a nuestro país y que todo estaba al amparo de la ley porque era hecha a modo por estos funcionarios corruptos que gobernaron en sexenios anteriores andrés manuel lo sabe muy bien y por ello anuncia que va en contra del outsourcing y estos son los puntos que está buscando regular el gobierno de la cuarta transformación quiere realizar una reforma a la subcontratación laboral y parece que va en serio fue el propio presidente andrés manuel lópez orador quien en la mañanera anunció que enviará al congreso una iniciativa para regular el outsourcing hay una propuesta un poco lo que hicimos con las afores sin extremismos pero proteger a los trabajadores y corregir esos vicios de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal además del jefe del ejecutivo desde el 2019 la secretaría del trabajo emprendió una campaña contra los abusos en la subcontratación a través de operativos y análisis de información en conjunto con el instituto mexicano del seguro social la procuraduría fiscal y la unidad de inteligencia financiera de acuerdo con el titular de la unidad de trabajo digno de la secretaría del trabajo alejandro sala franca vázquez el proyecto para regular el outsourcing está considerando cinco puntos elementales para asegurar los derechos de los trabajadores y aquí los tenemos un registro nacional que los contratistas y contratantes se registren para transparentar norma enormar y saber quién es quién en la industria fortalecimiento de las inspecciones esto se debe a que algunas empresas se niegan a que los inspectores entren aunque tengan que pagar una multa subcontratación acotada las empresas no podrán contratar la totalidad de su planilla en la modalidad de subcontratación especialización se tendrá que justificar por carácter específico las tareas a contratar y la transparencia en la uso en los outsourcing no se podrá subcontratar a empleados que tengan una misma función a los empleados al servicio del contratante excelentes noticias y además pues aquí tenemos el dictamen en la materia de outsourcing y es que este tema ya se había discutido en la cámara de senadores y diputados pero tristemente fue parada por las bancadas del PRI y el PAN que obviamente no querían que siguiera este debate porque ellos son los que están manejando las empresas de outsourcing esto es la verdad y pues están enchiladas y encanijadas y están buscando de una u otra forma salirse con la suya y que los osos lo está pues esquema de subcontratación no entre en el debate pero ya es muy tarde porque el presidente ya tomó cartas en el asunto esto incluye el nuevo dictamen en materia de outsourcing eliminaron la equiparación de la subcontratación ilegal con delincuencia organizada todos los contratistas deberán inscribirse en el registro nacional de empresas de subcontratación los contratistas deberán inscribirse en el registro nacional de empresas de subcontratación la secretaría del trabajo emitirá a más tardar en 12 meses los lineamientos de operación del registro nacional quien use su contratación en forma dorosa recibirá una multa de entre 22 mil y 434 mil pesos el contratante se será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores la secretaría del trabajo junto con el ins y el infonavit harán inspecciones preventivas para comprobarlo a los contratistas cumplen con las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes las empresas que se dediquen al outsourcing tendrán hasta seis meses para regularse al nuevo esquema laboral pues estas son las buenas nuevas que tiene el presidente andrés manuel lópez obrador y la cuarta transformación que al final como les comentaba nos benefician a todas y a todos porque ya se acabó los abusos que se hacían a través pues perjudicando a los trabajadores en méxico porque pues muchos cientos de personas que eran cercanos al viejo régimen se hicieron ricos al costa de a costa del sudor de millones de mexicanos escuchemos qué fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador en este superanuncio oficinas de gobierno o privadas en este sentido hay una queja presidente de los empleados que están a cargo que contrató la empresa herlin en el palacio de bellas artes empleados que casi ganan cuatro cuatro mil pesos mensuales sin ninguna prestación presidente y que además les atrasan su salario es el caso que esta quincena ya terminó la quincena de la de septiembre y es el momento que no les han pagado e incluso incluso se quejan de que si ellos llegan a faltar les les descuentan el doble lo cual obviamente pues viene a dañar su su el salario que les vienen dando entonces también es una un llamado que le hacen presidente no nada más ahí sino en otros lugares donde pues los soportes son los que están ganando lo que estos están trabajando día a día presidente pues sí nada más este esa modalidad de contratación también es fruto podrido del periodo neoliberal aprovechamos este la ocasión para aclarar que eso surgió en el periodo neoliberal y va a haber una iniciativa de ley para hacer una reforma vamos a tratar de enderezar enderezar entuertos todo lo que podamos o sea hay una propuesta un poco lo que hicimos con las afores este sin extremismos pero proteger a los trabajadores y corregir esos este 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 que se fueron creando durante el periodo neoliberal entonces ya hay una iniciativa de ley para ese propósito o sea porque si es son muchos los abusos este hay estas oficinas de contratación que pueden tener hasta 10 mil trabajadores y de repente les dan de baja y no les consideran ninguna prestación muchas injusticias que se cometen entonces vamos a poner también orden en eso o sea claro no queremos que el empresario esté todo el tiempo ocupado en la administración pueden tener alguien que les ayude en la administración pero que no se abuse de este mecanismo entonces tenemos que buscar un justo medio pero si vamos a ayudar a los trabajadores en este caso es más hasta el gobierno contrataba de esa manera entonces todavía tenemos ahí que resolver es como lo de los factureros todavía no terminamos de limpiar pero vamos a seguir adelante ya nos pasamos de tiempo pues ahí está lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador excelentes noticias porque nos beneficiarán a todas y a todos y qué bueno que se estén corrigiendo los errores que dejaron estos corruptos en sexenios anteriores que por estar buscando beneficios propios hayan desistido pues al final darle la espalda al pueblo de México a través de estos mecanismos que a los únicos que beneficiaron fueron a unos cuantos pero al final tú tienes la última palabra déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y des clic a la campanita pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!